hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer esta medalla para el día del padre hemos hecho además dos modelos más que ahora os enseñaré quedaros conmigo iremos haciéndola hemos cortado el folio en tirita y hemos hecho acordeo y ahora lo hemos ido uniendo uno con otro así hemos cogido dos trozos de cartón y lo hemos pegado uno por calado y se quedará así ahora nos queda pegar nuestro cartelito para la medalla así quedaría la medalla que hemos hecho hemos expuesto dos trocitos aquí abajo hemos hecho además dos modelos más está sin súper papá está súper papá y además abuelo si os ha gustado darle un like y no olvidéis suscribiros al final gracias hola amigas y amigos bienvenidos a creaciones con iris hoy os voy a enseñar cómo reutilizar un llavero de propaganda para el día del padre yo lo que he hecho ha sido pintarlo con un pinta uña y ahora le pondremos el mensaje que tenemos para el día del padre con un permanente para el día del padre con un permanente espero que os guste una buena manera de reutilizar un llavero de propaganda para hacer un detallito para papá sin gastarnos nada si os ha gustado suscribiros al canal y darle un like gracias gracias